Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la gesta más importante de nuestra historia. A través de sus páginas, el lector podrá zambullirse en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y si quieres conseguir el libro, no tienes más que entrar en su página web, www.elgrancapitanediciones.es. La historia del nacimiento de América, del descubrimiento y de la gran gesta que llevaron a cabo los españoles. Un libro de más que recomendada lectura. Se lo hemos contado antes. La principal noticia con la que nos quedamos de la sesión del Congreso del día de hoy, al margen, por supuesto, del autobombo de Pedro Sánchez, ha sido el anuncio de Santiago Abascal de que Vox presentará en septiembre una moción de censura. No basta. La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Entre tanto, a esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen. A lo largo de la democracia española solamente ha triunfado una moción de censura, la que en el año 2018 convirtió en presidente a Pedro Sánchez al contar con el voto de los radicales y la traición del PNV para derribar a Mariano Rajoy. Antes de eso, el único debate al respecto era si las mociones debían presentarse solo cuando se tiene el apoyo suficiente para ganar o si, por el contrario, podrían ser de utilidad incluso cuando no prosperan para potenciar la imagen de un candidato. Esa fue la teoría que en 1980 llevó a Felipe González a presentar una moción de censura contra Adolfo Suárez. Fue la primera de la democracia y no contó con el apoyo suficiente para prosperar, pero le sirvió al dirigente socialista para presentarse ante la opinión pública como un candidato con vocación de gobierno. En 1987 fue el líder de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, el que trató de emular al líder socialista y presentó una moción contra Felipe González, pero fracasó. No le sirvió para reforzar su liderazgo y ahí empezó su declive, que culminaría con la refundación del partido dos años más tarde, el nacimiento del PP y la presidencia de José María Aznar. En 2017 fue Pablo Iglesias quien quiso aprovechar ese mecanismo. Presentó una moción contra Mariano Rajoy, pero fracasó. Después de estos tres intentos fallidos, nadie creía que Pedro Sánchez consiguiera sacar la censura adelante, pero el cambio de postura de última hora del PNV, que había apoyado los presupuestos de Rajoy, consiguió llevarle a la presidencia de un gobierno llamado Frankenstein, puesto que requirió de todo lo disponible para prosperar. Y hoy mismo, Santiago Abascal ha anunciado que Vox presentará en septiembre una moción de censura contra Pedro Sánchez. Será la quinta de la democracia, pero no saldrá adelante por falta de apoyos parlamentarios. La gran pregunta es, ¿es de utilidad una moción de censura, aún sabiendo que no puede prosperar? Conectamos con México. Allí se encuentra el analista político, don Ignacio de Moya. Don Ignacio, director de DEO de Política. Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto saludarles. Cuéntenos, desde su experiencia, ¿considera usted que es útil presentar una moción de censura, aun cuando no se cuente con los apoyos necesarios para sacarla adelante? Bueno, es evidente que Vox lo que está buscando aquí, a sabiendas, porque yo creo que ellos también son conscientes de que no va a salir adelante, lo que busca es, precisamente, afianzar o acrecentar, mejor dicho, un determinado liderazgo, sobre todo en el sector de centro-derecha y derecha española. Su esencia como partido patriótico es lo que trata de reforzar, sobre todo ante los últimos resultados de diversos estudios electorales que vemos como, de encuestas, cómo va cayendo poquito a poco. Entonces, creo que lo que busca realmente es mostrar o dar un golpe de efecto para mostrarse como un partido poderoso, como un partido de gobierno que es, o de posible gobierno, a través de esta actitud. Pero puede tener dos lecturas. Si le sale bien, que no le va a salir, pues, obviamente, llevaría a España, seguramente, a otro periodo electoral, que habría que ver ahí cuáles son los resultados, pero si no le sale, que es lo que va a pasar, casi con toda seguridad, o si no sale adelante, pues, Pedro Sánchez va a tener la posibilidad de poder todavía darse más bombos y platillos a sí mismo o a su discurso de falsa cohesión con diferentes fuerzas parlamentarias que son las que lo mantienen en el gobierno. Está claro, don Ignacio, que las mociones son un arma de doble filo. Por ejemplo, a Felipe González le funcionó en 1980, aunque no ganó a Adolfo Suárez, pues, pudo leer su programa de gobierno, mostrarse como un líder con vocación de gobernar, pero bien es verdad que si uno pierde una moción, puede quedar como un derrotado, ¿no? Exactamente, ese es el peligro que principalmente corre. Ahora, ¿queda como derrotado hasta qué punto? O sea, la caída de Vox y la moción de censura no sale adelante, tampoco va a ser una caída que obligue incluso a la desaparición del partido, a lo mejor cae algo más en escaños, pero seguramente ellos han hecho una lectura, en función de las encuestas, han hecho una lectura de imagen, teniendo en cuenta los tres elementos de la imagen para llevar a cabo una estrategia política, ¿no? El aspecto cognitivo, cuál es el conocimiento que la gente tiene de ti, cuál es esa percepción, el aspecto esencial, dónde estás parado tú, cuál es tu situación en este momento, y el aspecto aspiracional, que es al que quieres llegar, ¿no? O el elemento aspiracional. En ese sentido, y teniendo en cuenta este tercer elemento, seguramente viendo esa caída que está teniendo, lo que busca es detener esa caída. No olvidemos incluso que al final de las declaraciones de Santiago Abascal también le mete una puya. Primero pide el apoyo del Partido Popular, pero después le mete una pequeña puya al final, ¿no? Entonces, creo que lo que trata de buscar es mostrarse como eso, como el partido de la oposición, aunque obviamente el Partido Popular le sobrepasa claramente en escaños, y tratar de arañar esos posibles votos o esos posibles votantes que va perdiendo poco a poco y volver a traerlos hasta hacia su espectro. Porque también hay otro elemento. Vox también es un partido que funciona por causas y por golpes de efectos. O sea, los golpes de efectos eran desde el gobierno, pero también desde la oposición. Y los crecimientos principales de Vox han sido cuando ha sido capaz de encarnar una determinada causa que le ha dado un subidón o le ha dado una subida considerable, se ha mantenido ahí, cuando ha tenido otra causa ha vuelto a subir y así es como va funcionando. ¿Y hace bien el Partido Popular diciendo que no está dispuesto a apoyar esa moción? Yo creo que el Partido Popular debería dejarse de determinados complejos y, pues sí, apoyarlo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Está la visión del derrotado, que si bien es cierto que a Vox no le afectaría mucho, en el caso del Partido Popular, pues sí sería un golpe tremendo contra todo lo que supone el partido, para gran parte de la ciudadanía española. Entonces es entendible que no quiera. Sin embargo, por otro lado, creo que hay otras opciones o hay otros determinados eventos donde deberían ponerse de acuerdo y poco a poco ir consiguiendo que haya una mayor presión social, como mínimo, para conseguir poner a este gobierno contra las cuerdas. Y no va a ser muy difícil que la cosa cambie. Hace unos días ya tuvimos ocasión de hablar de las imágenes de los aplausos de la que se está rodeando Pedro Sánchez. Hoy lo ha vuelto a hacer. Esta mañana en el Congreso de los Diputados se presentaba como el gran líder europeo. ¿Qué le parece esta técnica que está utilizando de solo imagen, imagen, propaganda, propaganda? Pues es que es bochornoso. O sea, tenemos un presidente que solo tiene liderazgo y si es que tiene determinado liderazgo, hacia dentro de su partido. Y su máscara comunicativa solo le sirve para una parte de la sociedad española, porque estamos viendo cómo en Europa no está siendo así. Lo que no entiendo es cómo todavía puede seguir teniendo determinado apoyo de gente coherente en España que piense que es la solución a los problemas de los españoles. Cuando realmente lo que se está aplaudiendo precisamente es el bochorno, el fracaso, la irresponsabilidad y la ineptitud a la hora de poder sacar un proyecto de país adelante y de poder rescatar a los españoles. ¿Y no es un poco ruin y miserable que le quite los méritos a otros para rogárselos él que venga como si fuera Adenauer y diga que todo el proyecto de reconstrucción europea era una idea suya, que él lo ha pilotado y que él ha conseguido traer dinero a España gracias a esas sesiones en las que quedaba exhausto con las negociaciones? Con respecto a lo que va diciendo, pues un poco bochornoso, yo creo que bastante. Con respecto a lo que ha pilotado, yo creo que lo único que pilota es el Falcon cuando está aparcado y las consecuencias pues la va a pagar gran parte de la sociedad o la mayoría de la sociedad española que en este momento vive allí y gran parte de los españoles que estamos en el extranjero y que soñábamos con un día poder regresar a nuestro país, que es la ilusión, yo creo, de cualquier migrante. Don Ignacio de Moya, disfrute usted desde México viendo desde ese lugar privilegiado cuál es la realidad en España y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Un saludo, hasta la próxima ocasión. Don Borja, moción de censura, herramienta que solamente ha de presentarse cuando se va a ganar, herramienta que se puede utilizar incluso perdiéndola para hacerse un hueco bajo el sol y en esta ocasión, ¿acertada o no por parte de Santiago Vázquez? A ver, la moción de censura debe ser utilizada, lo he dicho antes, para ganar, es decir, por tanto, solo la puede proponer el partido líder de la oposición. Cualquier otra propuesta evidentemente es para darse protagonismo. ¿Es malo ese protagonismo? No, no, pero yo creo que hemos entrado en una fase, en la derecha, me refiero, en una fase en la que ya no se están luchando por las ideas, sino por los votos, que no lo critico, sino simplemente lo afirmo y me gusta decirlo para que a la gente no la equivoquemos, es decir, presentar una moción de censura como el tercer partido político de la oposición, evidentemente, sabiendo que no la vas a ganar, sabiendo que no la has pactado con el otro partido, con el líder de la oposición, evidentemente, al menos, simplemente como agravio, te puedes esperar una respuesta negativa por el principal partido de la oposición, eso casi seguro. Pablo Casado ya ha dicho que no. Por supuesto, yo también hubiera dicho que no, pero hubiera dicho que no, no porque no esté en contra de las políticas del señor Sánchez, sino porque yo, como gestión responsable dentro de la oposición, sabiendo que no vas a ganar ni yendo juntos todos los partidos políticos una moción de censura, hay unas armas políticas para ir diciéndole a la gente que este presidente del gobierno y su equipo no valen, hay otras fórmulas, unas reprobaciones, unas mociones de confianza, la moción de censura como tal, sabiendo que la vas a perder, sabiendo que la vas a perder, solo la puede proponer un partido que sabe que no le va a dañar políticamente, puesto que no es el partido que optaría a gobernar. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo Vox en este momento? Está en otra fase en la que hay unos grupos, unos votos, seis millones de votos de la derecha, más dos millones que pudieran denominarse indecisos, y estamos en la fase de rescatar ese voto. ¿Y por qué digo eso? Porque Vox sospecho, y de verdad que lo digo como análisis político nada más, que esto lo va a utilizar no para agredir, como ya ha dicho Santi y Abascal, y ahí estamos completamente de acuerdo, a la figura y la gestión política de Pedro Sánchez y su gobierno, sino que cuando vea que el resultado de la moción de censura no cuenta con el apoyo de PP y Ciudadanos, va a utilizarla para fortalecer, fidelizar los votos que ha acogido del Partido Popular y si puede rescatar esos dos millones de indecisos, pues mejor que mejor. Por tanto, no es una moción de censura que pretenda hacer daño político, sino lo que pretende es rescatar votos. Pues no puedo estar de acuerdo. No, no, en nada de lo que dices, yo creo, y aparte desde el punto de vista analítico, es decir, absolutamente creo que alguien tiene que, por supuesto, el contexto político de las anteriores mociones de censura que ha habido en España no se puede comparar, es decir, ningún momento histórico puede ser igual porque no lo ha habido, no es lo mismo la moción de censura que antes hablamos de Felipe González en su momento con Adolfo Suárez, que no salió pero le sirvió, no salió pero le sirvió. Yo creo que un partido, la tercera fuerza política más votada en España como es Vox con 52 diputados no necesita de ese tipo de publicidad para reforzar y sobre todo para ganar votos, ya los tiene ganados, esta fuerza política ya las tiene ganadas, los tiene ganados precisamente por eso. A lo que tú has hecho comentario de hay otras fórmulas para poder ir restándole poder al gobierno, a este poder, a este gobierno, no credibilidad, bueno, pero es que no la tiene ni la ha tenido ni ahora ni hace dos años. pero va subiendo las encuestas. Bueno, pero va subiendo, evidentemente, con la propaganda que tienen es evidente y desde luego y con el no hacer del partido de la oposición todavía mucho más. Ellos van a salir mucho más beneficiados con lo que ha hecho Santiago de decir presento la moción de censura pese a que lo vaya a perder. Pero alguien tiene que tirar el penalti. Alguien tiene que tirar el penalti. ¿Pero qué penalti es el de la moción de censura? A ver, te digo, es que lo que no se puede hacer es conformarse. lo que vamos a esperar cuatro años más a intentar quitarle con otro tipo de política, digo, otro tipo de actividad para intentar quitarle protagonismo. Pero ya verás como en septiembre el argumento de Santiago Abascal o de Vox en general va a ser contra el Partido Popular por no haber apoyado la moción de censura. Ya verás, no va a ser contra Sánchez que es contra quien propone la moción de censura. Querido Borja, el único resultado de todo esto es que hay que tirar a alguien, alguien tiene que tirar el penalti. Si no, se me parece bien. Y lo que es lastimoso es que estemos hablando y que lo que es lastimoso perdona Borja es que estemos hablando gente que tiene a lo mejor el pensamiento ideológico de la misma tal que estemos hablando y dividiendo porque esto es lo único que le favorece. Simplemente es que no estoy de acuerdo. Bueno, pero no estás de acuerdo. Porque creo que es una moción solo para captar o fidelizar votos no para hacer daño político al señor Sánchez. Bueno, entonces es mucho mejor la postura del señor Casado esperar a ver como hacía su jefe anterior ver esperar pasar el muerto. O sea, porque al final vamos a pasar todos muertos. La mejor postura es la que sea conjunta y se haga de manera unísona entre los dos grupos que ya va siendo hora de que se sienten y se pongan a hablar. Escucha, la táctica del señor Rajoy sabéis cuál era, ¿no? Sabía esperar, ver pasar al muerto para... Ahora de momento han pasado un montón. Está descansando. Don Paco, te acercié usted. Fernando me está preocupando mucho y le estoy viendo últimamente como muy futbolero. Fernando, no te conozco en ese aspecto. No tengo ni idea de fútbol. Escucha, estás mezclando política con penalti y cosa que me sorprende mucho de ti. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no hay que dudar que esta mañana nos ha causado a todos y creo que en general una gran sorpresa la moción de censura de Santiago Pascal porque nadie se lo esperaba decir. No había en ninguna quiniela nadie que pudiera apostar diez minutos antes de empezar esta mañana el debate que se iba a presentar una moción de censura. Golpe de efecto, ha conseguido que lo sea. Correcto. Está ganando que todos los medios de comunicación hablen de él. Si la moción de censura la ha provocado esta mañana sabiendo que va a perder a mí no me gustaría pasar a la historia a mí no me gustaría pasar a la historia de España que dentro de 50, 100 o 300 años se lea en los libros de texto si es que sigue habiendo libros de texto y en los libros de historia o España o si sigue habiendo España o si sigue habiendo España Pero don Paco, piense usted que Felipe González pasará a los libros de historia no por haber perdido una moción de censura frente a Adolfo Suárez. Efectivamente. Bueno, pero utilizando ese resorte para después convertirse en presidente del gobierno. Efectivamente. Vale, pero mira, pero a Hernández Mancha le costó su vida política. Le costó la continuidad. Vamos. Lo que Vox ha pretendido esta mañana o Santiago Abascal si ha sido protagonismo y notoriedad desde luego lo está consiguiendo porque hoy no se ha hablado de otra cosa y mañana no se hablará de otra cosa. Pero yo os quiero poner encima de la mesa un asunto. Estamos todos de acuerdo y me voy a retrotraer a las elecciones. A mí me hubiera gustado una responsabilidad política por parte de toda la derecha de toda la derecha la noche de las elecciones y en lugar de habernos puesto como nos ha puesto la derecha en manos de radicales e independentistas a mí me hubiera gustado que esa misma noche la llamada que hizo Pablo Iglesias corriendo, corriendo, corriendo para decirle a Pedro Sánchez vamos a firmar mañana esto porque el único que te va a hacer presidente soy yo. Y a la mañana siguiente por sorpresa nos encontramos a todos reunidos en la Moncloa aquella firma todos sonrientes y aquel abrazo que se dieron que pasará a la historia Había cariño Sí, sí, había mucho cariño sobre todo había distancias A mí me hubiera gustado que la derecha hubiera hecho un ejercicio de responsabilidad insisto se hubieran abstenido le hubieran dado el gobierno al PSOE y luego hubieran hecho una dura oposición pero nos hubiéramos evitado todo lo que estamos teniendo y no se nos olvide que solo llevan en el gobierno siete meses me refiero a los radicales y los independentistas y esta mañana Pedro Sánchez se reía porque ha dicho señores tenemos una legislatura larga ha querido decir que sabe con certeza que nadie lo va a desbancar de Moncloa que es donde él quiere estar que nadie le va a desbancar de la presidencia del gobierno que es lo que él tiene y que todo esto sabe que son brindis al sol yo creo continuamos yo creo que a Vox no le hace falta esto Vox ha venido a ocupar un espacio muy bonito un espacio que hacía falta dentro de la derecha que lo hubo y que su misión es ocuparlo en estos momentos y fortalecerlo estoy hablando por ejemplo hoy lo hablaba en una charla en la comida de la línea democristiana de la derecha fortalecer etcétera lo que se denomina sin complejos que yo yo cada vez utilizo menos esa frase porque el sin complejos un día nos va a llevar a ver quién sube la montaña más alta y no es el caso pero sigue equivocándose a mi juicio en buscar como enemigo o como objetivo abatir el Partido Popular porque yo creo que eso ya lo ha conseguido es decir él ya tiene su espacio producto de los votos que ha rescatado de la derecha que no encontraba su espacio electoral y ahora sigue teniendo ese objetivo insisto si tú presentas una moción de censura contra el señor Sánchez porque consideras que no está haciendo nada y demás creo que hay otras muchísimas fórmulas antes muchísimas más políticamente hablando pero si lo quieres hacer estás en tu derecho por supuesto y todo lo que sea tratar de erosionar a este gobierno podría ser y es bienvenido pero el problema de todo esto insisto es que en septiembre cuando el Partido Popular como no puede ser de otro modo no puede apoyar una moción de censura que no ha sido consultada es decir yo abogo por lo que dice Paco pero lo voy a poner dándolo la vuelta es decir tenemos una derecha que como pasa a veces en la derecha en vez de hablar primero con los tuyos te enfrentas a ellos y da igual que estés en el mismo partido o que estés en dos partidos que piensan similar lo normal es que si tú presentas una moción de censura al menos el candidato de la oposición que al que vas a necesitar para apoyar esa moción lo sepa no voy a decir que la apoye pero que lo sepa ya está bien que es lo que digo de hacer gestos única y exclusivamente y no se lo digo solamente a Vox también no hago una crítica al Partido Popular cuando haya que hacerla de hacer gestos solamente para rescatar votos porque no estamos en esa fase ahora estamos en la fase de las ideas y en la fase de tratar de rescatar a este país aplicando ideas de gestión no única y exclusivamente buscando esos dos millones de votos que están por ahí perdidos porque lamentablemente estoy convencido que llegará septiembre y cuando el Partido Popular no apoye esa moción de censura que insisto no puede ser de otra manera porque hay otros medios para erosionar este gobierno o al menos el respeto institucional se debe guardar y a mí me hubiera gustado que Santiago Abascal se hubiera dicho a Pablo Casado y por lo menos tener esa connivencia cuando en septiembre el Partido Popular no apoye el objeto de las iras principales del promotor o de los promotores de esta moción de censura y no lo focalizo en Santiago Abascal me refiero a Vox en general será el Partido Popular y eso como tú bien has dicho antes Fernando entre personas y partidos que pensamos muy parecido que nos respetamos mutuamente y que queremos lo mismo y es que no haya un gobierno social comunista en España es pegarnos tiros en el pie no porque conclusión perdona conclusión esta moción de censura no va a unir a la derecha sino que la va a desunir no es una moción propiciada con el propósito de seguir rescatando votos que insisto ya no le hacen falta a Vox porque Vox y eso lo ha dicho Fernando y es cierto ya ocupa un espacio que simplemente tiene que fortalecer pero no fortalecer en votos sino fortalecer en ideas que los votos vendrán ya pero a ver hay una cosa que es importante y ahí vamos a ver que esto yo creo que nuestros televidentes lo van a entender perfectamente se están viendo todos los días y yo no me creo que Santiago Abascal no haya hablado con Pablo Casado no una vez sino cientos de veces otra cosa es que no le ha hecho público de una forma notoria y es verdad no lo sé porque evidentemente no lo ha conocido pero bien es verdad que a ver el partido de la oposición como bien tú sabes perfectamente tiene que ejercer de oposición o sea que lo tenga que hacer un tercer partido en número de votos no ejerce lo que considera oportuno perdóname estamos en el mismo lado o no estamos en el mismo lado querido pues todo esto estoy diciendo el tercer partido más votado de España y con más número escucha convocar una moción de censura no es ejercer de oposición no 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 pero no solo la moción pero escucha no solo la moción de censura querido Borja es que hay otras muchas cosas más que no podemos dejar pasar o sea porque es que si pasa es que nos vamos a morir todos pero que no está haciendo Pablo Casado como líder de la oposición que haya hecho o generado que entonces porque porque os juntáis porque os reunís tanto con por ejemplo porque se reúnen mejor dicho el partido no no perdón Dios me libre perdón bueno yo sé con quien me reúno creo a día de hoy pero bueno pero bueno hay noches o días que los tengo muy duros no se vayan por jardines yo no me voy a ningún jardín yo voy directamente al pero no pero a ver los contactos con José Luis Rodríguez Zapatero me imagino que tendrán su fruto y yo me imagino que será para hombre yo creo que sí sabes que hay contacto digo a ver este tipo de cosas a ver a lo que voy y es el nexo a lo que quiero llegar es decir como bien ha dicho Paco tú es decir de todo esto de lo que estamos hablando hoy sale fortalecido el de siempre que lo saben hacer muy bien saben hacer muy bien dinamitar nuestra relación cuando tenemos básicamente ideológicamente unas posturas muy parecidas o muy cercanas como tú bien dices pero alguien tiene que hacer o sea si tú no haces si el partido si el partido popular perdona si el partido popular que se supone que es el además afina muchas cosas ideológicamente hablando con él es decir pues tendrá que ejercer de la oposición pero escucha no pero escucha pero que es que durante la pandemia lo hemos estado viendo que bueno que salvo el primero el resto siempre bueno pues pues no voto no voto en contra bueno pues a favor de lo que diga el gobierno que hay que hacer en contra bueno a ver en general un partido que ejerce la oposición tiene que hacerse ver y hacer la oposición de verdad o sea cuando sobre todo ya no solo ya no solo por el tema por el tema de la gestión de la pandemia que eso es una cosa que ha venido sobrevenida que nos ha pillado en parihuelas y que culpa del gobierno de no tener previsto lo que tenía que tener previsto pues nos ha pillado el toro como con peor camanolete pero en el caso de la gestión de lo que nos vamos a venir ahora como antes se refería Paco de la ruina tan sumerana que vamos a tener que sobrevivir todo alguien tiene que mover ficha en una partida alguien tiene que mover ficha viene verdad que a lo mejor este señor se va pues dicho bueno pues me suicido lo que he dicho antes de tirar el penalti sin saber de fútbol sin saber de fútbol pero en este caso no es cuestión de votos yo no quiero escúchame Borja no es cuestión de votos porque los votos esos 52 escaños los va a volver a tener estoy seguro que lo va a volver a tener no si lo que quieres tener más si lo que digo es que no creo que le vaya a hacer un daño político vuelvo a decir no creo que le vaya a hacer un daño político a Santiago Abascal y tampoco quisiera que le hiciera un daño político porque porque no es una cuestión de desmembrar a la derecha pero creo que es una moción de censura que solo busca recabar votos y yo estaría de acuerdo contigo en el argumento en el que no mire usted es que el Partido Popular no está haciendo nada y como no está haciendo nada creo erróneamente porque hay otras fórmulas y insisto que la mejor manera de hacer ver a la gente que estamos hasta las narices de este gobierno que es verdad es convocar una moción de censura bien podría entenderlo insistiendo en que hay otras fórmulas que erosionan más y mejor y no te generan ese escenario pero el matiz solo un segundo el matiz vendrá en septiembre cuando esa moción no salga y voten contra el PP porque vamos a tener una retaíla de mensajes contra la derecha complejada Mari Complejines el PP de Rajoy el no sé qué que es lo que nos vamos a encontrar y eso sí va a dividir la derecha a ver don Paco estos dos señores están en polos opuestos usted por donde entra es que como somos tres somos impares yo no sé si voy a ser capaz de desequilibrar esto esta mañana Pablo Casado ha dicho que no va a aprobar que no va a votar a favor de la moción de censura literalmente porque quiere salvar vidas y empleo pues a mí me gustaría que votara sí a favor de la moción de censura porque sería la única manera de ponerse a favor de los que no están salvando ni vidas ni empleos que es el actual gobierno pero es que Teodoro García Egea secretario general del PP en Twitter ha venido a decir que apoyar esa moción de censura era salvar al soldado Sánchez eso ha dicho y por tanto no la apoyaba yo no estoy a favor es decir que apoyar esa moción era beneficioso para Pedro Sánchez pero es que eso se contradice con lo que ha dicho su líder que es no la apoyo porque queremos salvar vidas y empleos sabemos que el gobierno perdona Borja sabemos que el gobierno no está salvando ni vida ni empleo ninguna de las dos cosas ni vidas ni empleo a nadie se nos puede escapar que un presidente del gobierno que sale eufórico de una moción de censura le fortalece como imagen sabiendo o a sabiendas de que la va a ganar le fortalece como imagen eso es indiscutible yo no sé si es salvar al soldado Sánchez o lo que sea pero que un presidente le convoque en una moción de censura que es el máximo dolor político que puede sufrir un gestor porque te pueden desbancar y no la gana aquellos que la han convocado evidentemente fortalece su imagen y en unos expertos en comunicación como están viniendo a ser que en plena crisis de la pandemia que peor no se puede hacer han subido según algunas encuestas y la media cuatro puntos y tres y cuatro puntos no sé yo cómo van a tratar el ganar una moción de censura de forma comunicativa puede ser que suban diez puntos más pues razón de más me lo pones me lo pones como para tirar el penalti antes que hablábamos a ver es que lo que lo que no es normal es que se discuta esto ahora lo que no es normal es que se discuta esto ahora pero mucho antes de tener la pandemia es decir a ver la sección parte y el origen del partido de Vox sabemos todos cuál es es decir a Felipe González en la moción de censura contra Adolfo Suárez le salió bien la jugada otras salen mal pero le salió bien la jugada ¿estaba el partido socialista unido? claro que sí un partido socialista unido que venía con unas ideas aunque no compartidas para muchos pero con unas ideas distintas a lo que se estaba en este momento gobernando en el momento que estaba el gobierno tiene una inercia de votos muy grande ya esa moción de censura era a caballo ganador bueno a caballo ganador pero bueno pero el partido socialista un partido socialista férreo fuerte y venía dándole cerumen y así pasó y así pasó es decir lo que trata yo entiendo lo que trata de hacer Vox no es dar un golpe de efecto para decir mira que bonito 52 queremos reforzar a ver si podemos pillar más votos que no es cuestión de votos que te lo digo sinceramente que es cuestión de la supervivencia de nuestro país económicamente si la moción de censura no sirve para atacar al primer partido de la oposición entonces te daré la razón y te diré efectivamente viva la valentía y demás pero como se utilice de la otra manera tendrás que darme la diciendo que efectivamente buscaban fortalecer y seguir rescatando votos de los que ya tienen y sabes que me cuesta poco hacerlo pero antes lo ha enunciado Paco y lo ha dicho perfectamente es decir estamos en una situación caótica una situación de decir oye es que hay que salvaguardar la salud y el dinero la economía pero eso no te lo va a hacer la moción de censura una moción de censura que está condenada pero lo que sí que está bueno te lo va a dar unas ideas nuevas que venga con algo diferente a lo que hay hasta ahora aunque esté abocada al fracaso a mí sí que me hubiera gustado más unión de la derecha y que por lo menos el PP o Pablo Casado o Teodoro García Gea no hubieran salido esta mañana corriendo diciendo a la yugular corriendo diciendo que no la van a apoyar me hubiera gustado que hubieran intentado unas fuerzas y que la votación de la moción de censura en septiembre que no tiene visos de salir adelante ninguno que hubiera estado más reñida porque es que yo creo que van a dejar solo a Vox creo que los van a dejar solos pero solos es solos es decir creo que van a hacer el ridículo estrepitoso pero por eso los primeros que se han tirado a la yugular no ha sido ni el Partido Socialista es que ha sido el propio Partido Popular o sea ha sido el propio Partido Popular lógica razón de más que le pregunten que le pregunten que por qué le han preguntado a Bascal que por qué lo ha hecho y no lo ha hecho en septiembre y ha dicho porque voy a tener mi despacho abierto todo el mes de agosto para que venga todo el que quiera hablar conmigo pues me hubiera gustado que hubiera habido más unión incluso de Ciudadanos que también Edmundo Bal esta mañana ha perdido iba a decir el culete para decir que no, que no, que no que ellos sí o sea que van a votar en contra y que le van a aprobar los presupuestos y que además le van a ayudar a todas las medidas y todas las reformas que pide Europa para en fin el dinero que según Sánchez nos han regalado y gracias a él o sea que me hubiera gustado que hubiera habido esta mañana no esa respuesta tan negativa de todo el mundo pero que hubiera habido más pausa porque de hecho es que Pedro Sánchez esta mañana lo ha dicho se ha reído y ha dicho señores va a haber una legislatura muy larga es que además se ríen es que esta mañana Carmen Calvo se les ha visto riéndose y la bancada socialista se les ha visto riéndose riéndose de suficiencia riéndose de soberbia es decir señores lo que ustedes quieran pero que vamos a estar aquí cuatro años pues vaya usted a saber si tendremos una legislatura larga de momento si hemos visto que hoy la actualidad política se centraba en este anuncio hecho por Santiago Abascal de que en septiembre Vox presenta una moción de censura contra Pedro Sánchez eso ha oscurecido otros temas de actualidad pero hay otros por ejemplo el hecho de que ya saben ustedes que Pablo Iglesias para tapar sus propios problemas ha querido airear el debate artificial de poner en cuestión la monarquía bueno pues parece ser que en el gobierno le han pedido a la Casa Real que por qué no don Juan Carlos abandona la zarzuela y que lo están diciendo porque va a ser el modo de contentar a sus socios para que luego le apoyen a la hora de sacar adelante unos presupuestos realmente hay que llegar a ese tipo de cuestiones una pausa y lo vemos España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no desluir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¡Gracias! 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 ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia creo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que el riesgo de padecerlas depende de varios factores. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web para farmaciamundonatural.es. Mientras en España estamos preocupados con la pandemia, con la enfermedad, con la crisis económica, con sus nefastas consecuencias que este gobierno es incapaz de combatir, Pablo Iglesias, para tapar sus escándalos, ha conseguido instalar en la sociedad un artificial debate acerca de la monarquía. Los medios, cumpliendo con su obligación, siguen publicando datos acerca de don Juan Carlos y de Corina, pero deberán ser los tribunales los que determinen si existe o no alguna irregularidad. Pero sin respetar ninguna presunción de inocencia, algunos sectores políticos siguen jaleando el debate en un intento de acabar con la institución monárquica. Hoy, según publica el diario El Mundo, don Juan Carlos ha trasladado a su entorno que está dispuesto a abandonar el Palacio de la Zarzuela. Ayer, en este mismo periódico, se aseguraba que ha sido el gobierno el que ha urgido a la Casa del Rey a apartar a Juan Carlos I de Zarzuela antes de negociar los presupuestos generales del Estado. Creen que así le resultará más fácil contar con el apoyo de sus socios radicales para sacar adelante las cuentas. ¿Realmente esta es la manera de hacer política? ¿Qué os parece? Pues vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que todos sabíamos, no es novedad, no es novedad las andanzas del Rey, o sea, es que esto es una cosa desde hace 40 años. Lo que yo me preguntaría es por qué casualmente todo esto sale desde hace poco tiempo, es decir, desde que tenemos el gobierno que tenemos. También quiero decir una cosa, el Rey ha ayudado muchísimo, 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 muchísimo a las empresas españolas, porque todas las construcciones, todas las grandes obras, todas las obras faraónicas que se han hecho en Oriente Medio, todas han venido gracias a la mediación del Rey con sus amigos árabes, con el Rey, con los jeques, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también tendremos, o las empresas españolas o la economía española, tendrá algo que agradecerle al Rey. Y no estoy defendiendo ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, todos estos escándalos que están saliendo de dinero. Pero al fin y a la postre, creo que hay una diferencia entre lo que ha hecho el Rey y lo que ha hecho la clase política española. El Rey creo que no ha robado a los españoles, creo que ha pedido comisiones a los jeques, a los árabes, a los reyes, a los príncipes, etcétera, 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 por ser ese conseguidor de esas obras que tanta riqueza y tanta buena economía y tantos puestos de trabajo le ha traído a las economías españolas. La diferencia de otros casos, de otros políticos, es que nos robaban a los españoles. E insisto, no estoy defendiendo ni justificando lo que ha hecho el Rey. Pero tampoco nos podemos llevar las manos a la cabeza ahora por algo que está saliendo. Porque es que esto sabíamos que el Rey lo ha hecho siempre. No, pero dicho lo cual, de acuerdo, si alguien comete irregularidades, que se lo investigue. Pero en este país no otorgamos presunción de inocencia, hacemos penas de telediario. Otros están intentando aprovechar eso para socavar la institución monárquica y atacar a Felipe VI. Como hijo ya debe ser bastante doloroso haber tomado las decisiones que ya ha tomado justamente para salvaguardar la institución. No es un poco rastreo que ahora digan, no, no, pues que le eche del Palacio de la Zarzuela, hombre, que le eche. Pero yo creo que hay cosas mucho más importantes. Perdona, Paco, y aparte que es que lo están utilizando como acicate. Yo soy, por supuesto, monárquico. A raíz de esto, por supuesto, no puedo aprobar lo que el Rey Juan Carlos ha hecho. Y es verdad que ha estado beneficiando durante mucho tiempo de su etapa como rey. Ha sido a las empresas españolas, es decir, y las ha abanderado en muchas cosas. Y hasta incluso en algunos momentos intervenir. Y, por supuesto, no estoy aprobando todo lo que está saliendo ahora mismo, que ya se conocía, aunque estaba escondido. Yo creo que hay, antes que echar a, que no digo que no se vaya de una forma natural, él dice, pero hay que echar antes de España a los ocupas y quizá la emigración ilegal que están dejando entrar antes de estas cosas que, evidentemente, son importantes que se deban, en la medida que deban ser juzgadas, tomar en consideración. No nos olvidemos que el señor Puyol sí que pedía un 3%. ¿Nadie se acuerda de esto? Pues por eso estoy diciendo que la clase política nos ha robado a los españoles. Este señor se ha quedado, el Rey de Mérito, se ha quedado con dinero que no era de los españoles. Efectivamente. Bien, es cierto que lo ha tenido culto en paraísos fiscales, cosa que no defiende ni mucho menos, pero al final no nos ha robado. Mirad, el ejemplo de Jesús Gil en Marbella. Todo el mundo sabía lo que estaba robando, pero el pueblo estaba contento porque ese refrán de dame pan y dame tonto, como daba puesto de trabajo, la gente lo consentía. Insisto, no lo defiendo. Pero, por ejemplo, no hay mayor hipocresía que Pedro Sánchez vaya a veranear en el Palacio de la Mareta. Es verdad. Palacio que le regaló a nuestro rey emérito, el rey Hussein de Jordania. Hussein de Jordania. Correcto. No hay mayor hipocresía que esa. Y, ¿no os parece casual que todo esto esté saliendo desde que Pablo Iglesias o el gobierno controla el CNI? No, yo creo que no es por el CNI, sino simplemente, y lo voy a decir breve y conciso, creo que Podemos, que se configuró básicamente para destrozar las instituciones en España, pues las instituciones o la iglesia, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el gobierno y la monarquía, está consiguiendo ese objetivo. No sé si el rey tiene algo que sea delictivo o no, pero hasta la fecha lo que yo he oído no. Es decir, un señor que ha beneficiado a muchas empresas españolas y que le han dado unas comisiones, un señor por un trabajo añadido y adicional, que no va con la corona, que no va con la corona, porque si no está el rey eso no se hubiera conseguido, por tanto no va con la corona, no sé qué delito ha cometido con eso. Si él lo ha llevado a un paraíso fiscal, bueno, pues ahí que se demuestre un delito contra la hacienda pública. Perfecto. Pero es que lo que me fastidia es que todos entremos en ese discurso, porque eso quiere decir que está calando lo que los señores de Podemos y los señores socialistas quieren, que es destrozar las instituciones para que esto se convierta en la tribu que decía Ana Gabriel. Porque vean ustedes, hace dos días, creo que me acuerdo ahora, salió una noticia en un enoque diario en la que decían que la tía, no un conocido que pasa por la calle, la tía del señor Iglesias, de don Pablo Iglesias, cobró 72.000 euros por mediar en la compra de la sede de Podemos. Y eso no pasa nada, porque lo que hace Podemos vale, lo que hace la izquierda en este país vale, sirve, funciona. Pero, ojo, cuidado a todos, no caigamos en el discurso de esta gente, no les hagamos seguidismo con la destrucción de las instituciones. El rey ha ayudado a muchas empresas españolas, y esto no consiste en ser monárquico o no, o republicano, no. Consiste en que el rey ha ayudado a muchas empresas, que se ha cometido un delito que lo demuestre. Pero hasta ahora lo que yo he escuchado es que un señor ha cobrado una comisión que le ha querido dar un jeque por traer trabajo a España, cosa que no está contemplado y que seguramente, si lo hubiera conseguido el señor Sánchez, no solamente lo hubiera ocultado, sino que se lo hubieran publicado a los cuatro vientos como el gran valedor de nuestro país. No caigamos, porque si los buenos caemos en la estrategia de los malos, dentro de unos años vamos a decir lo que queda de España. Pues me acaba de dar la razón de lo que os he dicho en el punto anterior. Desde que Podemos o los radicales están en el gobierno, están destruyendo las instituciones. Culpable para mí el día de las elecciones cuando la derecha no se juntó, le dio el gobierno al PSOE sin haberlo dejado en manos de los independentistas y los radicales y le hubieran hecho una fuerte oposición. Seguramente no estaríamos donde estamos. Yo creo que, por supuesto, estoy de acuerdo con los dos contratulios de Javier, con lo cual les refrendo. Me preocupa, me preocupa. No en esto concretamente, pero además porque... Está de acuerdo en este punto, no en anteriores, tranquilos. Claro, porque la moción es censura, no entramos. No, con el rey no. Pero sí que es verdad que, a ver, es el buque, es la línea de flotación de una democracia, digo, de la nuestra, pues evidentemente el rey Juan Carlos era... Bueno, la casa real en general, la monarquía está señalada, pero estaba señalada ya desde que ganaron las elecciones, como tú bien has dicho, Paco. A ver, yo no puedo aprobar las cosas que sean ilegales, lo primero porque... Hombre, ni tú ni nadie, evidentemente. No, bueno, hay muy... pero cuidado, perdona, perdona. Hay gente que, por autardillas, si puede evitar pagar impuestos, lo hace. Como mucha gente, mucha gente. No es todo ese señor. Este señor está cobrando, ha cobrado una serie de comisiones y se lo ha llevado a otros paraísos. Pero es que no lo sabemos. Bueno, bueno, presuntamente, Borja. Con lo cual, a ver, los borbones han sido los borbones, y ya sabemos que los borbones les ha gustado mucho salir de vez en cuando y esas cosas. No, pero no generalices ahora... No, 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 ya, 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 pero bueno, pero la monarquía en España, que te digo, soy monárquico, y no quiero quitar... Salir como a todo hijo de vecino. Escucha, no, pero lo que pasa... bueno, no, perdona, no. A ti también te gusta mucho salir, ¿eh? No, 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 ya. A ver si van a ser borbón. Bueno, aquí a todos nos gusta salir, pero en el caso en el que estamos hablando, es decir, yo creo que ha sido mucho más benefactor para nuestra sociedad tener una monarquía como la que hemos tenido, independientemente de sus laquezas y sus tal, que no haberla tenido, creo. Es decir, como habían dicho, uno de los que intermedió el rey Juan Carlos en el ave Meca Medina, cosa que no se habría traído aquí ni jato vino. Pero tú végate, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, le ha quitado la tarjeta. No, pero no, pero no, pero le ha quitado la tarjeta a una señora, la ha destruido, una señora de 24 años, comete no sé cuántos delitos, vamos a decir presuntamente, pero no sé cuántos, y tiene la presunción de inocencia. Pero el monarca de España no, y no solamente no la tiene, que insisto, hasta la fecha yo lo que he visto es un señor que ha gestionado, que ha cobrado la comisión, pues que la haya cobrado. Y que no se nos olvide otra cosa, que tenemos muy poca memoria en España. Este señor, el 23DF, salvó a España de volver a las garras de una dictadura militar. Eso habría que hablar. En todo caso, si hay alguna implicación judicial, que lo determinen los tribunales, lo que es inaceptable es esta utilización política, creo yo, que rastrena, aprovechando para socavar la institución monárquica, y además tratando eso, de imponer una cuestión ideológica, y yo creo que bastantes esfuerzos ha hecho ya el rey Don Felipe, que ha tomado decisiones dolorosas desde el punto de vista familiar, con respecto a su padre, pero lo ha hecho justamente por salvaguardar la corona. Con esto llegamos al final. Señores, Paco Cecilio, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Borja Gutiérrez, muchas gracias. Un placer. Gracias, Fernando Fanego. Muchas gracias, don Javier. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Lleven cuidado de fuera que el coronavirus sigue. Ya saben que España ha rebasado el millar de contagios, la cifra más alta de las que estamos teniendo últimamente. El coronavirus sigue siendo un peligro. Tomen ustedes todas las medidas de precaución. Mascarillas, distancia social, evitar aglomeraciones, higiene de manos constantemente. Nosotros nos despedimos. Sigan con nuestra programación, que nosotros les esperamos mañana en una nueva edición aquí, en Osito Cables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!